Bueno, en esta toma tomamos la dimensión de lo que significa en este momento el desborde de la Laguna de la Picasa. Ahí la ven, a la ruta, aquella por la que transitaban camiones, el tránsito internacional, transitaban los colectivos, los productores, todos aquellos que tenían que atenderse en las dependencias oficiales como ANSES, como PAMI, como los sanatorios de la ciudad de Rufino. Por acá circulaban entre 5.000 y 6.000 vehículos diarios, se transportaba la riqueza del país. Y la afectación que tenemos en este momento es de 550.000 hectáreas, inundadas 70, pero la afectación es de 550.000 hectáreas. Y hemos perdido ya en el orden de los 5.000 millones de pesos de no recaudación, de no ventas, de no producción. Cientos de empleados desafectados de la actividad agropecuaria. 30 o 40 tambos de producción del orden de los 120, 180, 200.000 litros han dejado de producir. Los animales vendidos a matadero y nosotros en la esperanza de que alguien nos solucione el problema. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy, en este viernes, en este sábado, perdón, ya 13, 14, 15, 16, 17, y vamos contando los días desde el mes de mayo, en la esperanza de que se busque medianamente una solución. La laguna sigue avanzando sobre la ruta en aproximadamente un centímetro, centímetro y medio, de crecimiento en toda su extensión, y sobre la ruta en el orden del metro, metro y medio por día. La esperanza es que no llueva, salga el sol, no sople el viento y alguien se acuerde que vivimos en Diego de Alvear, en San Gregorio, en Arón Castellanos, en Christopersen, en María Teresa. Y las aguas bajando van a afectar todo lo que es Colonia Morgana, Libres y La Chingola, en San Gregorio, ingresando a Teodolina con el perjuicio económico que está produciendo. Esta es una realidad que el que no la quiere ver, no nos mire. ¡Gracias!